y nunca había visto que había venido este animalito ahí ha venido varias veces a cantar y lo quería grabar pero vino otra tercera vez y se fue miré volando mire andan barrios y son negritos pero yo los conozco como pijo yo como sanates son los negritos negritos pero no sé tal vez tendrán otro nombre pero hay andan lo voy a tener vigilado a ver si viene otro 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 rato porque como yo aquí fui aquí acostadita aquí me viene a decir esta mujer no sale entonces aquí la mirar pobrecito hasta ellos me quieren venir a visitar por ahí escucho otro allí anda otro el otro pajarito pero no sé por qué viene un negro quizás están peleando ventanas le decir no ya ya no miro a la mujer que vive aquí le decir ya no miro a la mujer que vivo aquí entonces este por eso le decir este este la vine a visitar el pajarito negro todos los pajaritos de seguro que de seguro que todos los pajaritos les hace falta la grita de la grita de la grita de las mías usted eso es y alguien en ello ya eso estos estas chistotas todos los días vienen ellas y vienen todos los días pero ese negrito no de burlada en falta la grita son esta mujer ya no lo viene a gritar a decir entonces y mejor vamos a visitar a ella mire estoy hablando está quedito pero el negrito nunca había venido pero qué lindo los animalitos lo lástima que no podemos entenderlos a todos verdad usted y ellos prácticamente los tienen miedo a nosotros porque piensan ellos que uno los quiere agarrar los va a tener una jaulita o se los va a comer así han de pensar ellos la mentalidad de ellos pero ya hoy en la actualidad uno ya sólo mira y analiza lo lindo que son mire qué hermosura aunque bonito pero qué bonito como en la madre naturaleza y nuestro dios con tanta creación mire allá de los animalitos mira así es que aquí los voy a tener guachaditos a ver qué más bien así que usted mamita a la hora que va a ver este videíto muchísimas gracias oiga muchísimas gracias a todos los angelitos y angelitas que siempre están ahí pendientes de nosotros muchas gracias muchas gracias por este lindo comentario que siempre nos deja gracias por su like gracias por su vista muchísimas gracias por todo gracias se le agradece de todo corazón primero dios que todo esté bien con ustedes que les vaya bien en los trabajos que así como sale de su casita llegue y salga con bien y que si las labores cotidianas haciendo sus quehaceres llevando los niños a la escuela todo lo que uno tiene que hacer usted bueno yo ahorita estoy en descanso sobre eso porque no lo puede hacer pero primero dios ya cuando vaya a ver la otra vez que vaya a ver al doctor ya me dé el alta me dé la alta y me diga que tal vez ya puede empezar de algunas que hacer sí toma pero tal vez voy a tener seguir teniendo reposo vaya así es mamita chulas que ya los miramos tratito cuando vamos a ver qué más animadito este mire mire por allá pero que esté de volado ahí está por allá anda un pajarito mire allá anda un pajarito mire color color café color morenito ayanda mire felices mire que ando otro mire ayanda mire y qué bonito y sí mire qué chula es mire qué hermosa mire esta es una chiltota bien bonita bien bonita y mire allá anda el otro uy pero es de que no se ve ahí anda el otro mire 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 me ha venido a visitar mira y anda el otro caminando y ahí está platicando me como no me oyen de seguro pero éste siempre viene todos los días éste siempre viene mire qué lindura qué lindura de animalito y allá de aquel mire quiero ver que si vaya anda caminando y allá anda mire allá va caminando vaya qué chulo está gracias que me vienen a visitar animalito se queda pensativo y se ríe a ver de qué se acordará pero mire está lavando traste no creo que no le no si mire es el turnan un turno uno un turno el otro mira y traen lo es lavando los trastes y ahí a él yo no puedo llegar allí donde él con el con el con el vídeo y decirle casi que me mire grabando verdad mira esto y esto porque él es más penoso entonces y él sólo se me quedará calladito pero mira está lavando los trastes y yo aquí escondidita voy a ir de ellos para verlo porque porque aquí le yo este ponte vas le dije yo voy a a lavar trastes voy me dijo entonces me voy a quedar aquí en tu cuarto porque estoy en el cuarto de mi hijo este que estas ventanas da a la pila entonces me dijo el vas a ir a lavar trastes y me dijo él voy a lavar trastes pero él queda pensando saber en qué pensar al cipote por allá está don maurito un pequeño relax mira ya está bien tomándose un pequeño relax vio que le dije me dijo no mamá me dijo déjame lavar trastes tranquilo me dijo así es que si es mejor si él se siente así cómodo haciendo esos quehaceres que lo haga verdad usted hay que no yo no lo voy a sentir incómodo si él no se siente cómodo lavando haciendo sus quehaceres sus labores rutinarias que le tocan ahora que estoy en esto ahí está enjuagando los trastes ya casi terminó era una buena aguacaladita que tenía una buena aguacaladita mira ahí repartiéndose el quehacer de la casa están enjuagando lo ya después de la lavadita que les pegó a la ya a la manera de que cada quien la va a ver a nadie la va como uno y así ahí anda mi hijo con la mancha chuchito regando ahí anda miren más ahí anda regando regando los palitos y la luna dándose su respectivo baño y decirles que no se van a bañar bien y este porque han escondido aquí no se van a bañar bien hasta que yo esté alentada hasta que yo ven ese niño hasta que yo esté alentada no se van a bañar bien estos animalitos no porque no no podemos no no pueden no pueden no pueden bañar los solos mire que cansada anda aquí allá mire cansadita mire este donde está mire este sinvergüenza y aquí estamos a la orilla de la calle mira dino donde ando yendo donde ando yendo ajá dale una bañada a la luna ay mami no me siento samba ¿por qué está bravo tepe? ¿por qué está bravo? ¿por qué no quiero que me bañen mamá y a mí no me gusta que me bañen? no me gusta que me bañen mamá y a mí porque si no que me bañen mamá y a mí no me gusta que me bañen mamá y a mí no me gusta que me bañen, qué fe, tú mamocito, qué fe de un sordicito no le gusta que lo bañen y todo choco ¿qué cosa así? es que me quiere poner quejas rique eso es rique, me quiere poner quejas que lo quiere mojar y a él no le gusta a él le gusta bañarse así en el rillo pero no aquí con manguera no Mira mamá, choco, ando mamá, choco, me han dejado esto, mira, me da beso, vaya, este, quítese, 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 mira, ve, esto, me enchucó la quicina, este, vaya, así es, de que, allá está, mira, aquella, tantito la hemos dejado, allá la van a apagar, miren, como está allá, las tremendas muchachitas, ya la apagaron, vaya, vaya, ya la apagaron porque ya estuvo, ya estuvo, la, la, la regada de árboles, de arbolitos, de plantas, ya estuvo, y, este, allá se regaron, gracias a Dios, allá anda el cipote que siempre le queda, miren, siempre le quedan algunas plantas que las mangueras no las alcanzan, y a él le toca, este, ahí se llena un guacal, ya le voy a enseñar, espérenme, espérenme, ahí le queda un guacal al cipote, para, para poder, eh, poder regar los palos que no alcanza, porque no se alcanzan a, y todos los animalitos, todos los animalitos lo acompañan, miren, todos los animalitos lo acompañan a la regada, pleito arma, pleito arma este muchacho, miren, allá pleito arma, por ahí anda, como se llama, por ahí anda el, 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 el perlito, mire yo como pongan la marca porque no me soy porque están vaya de esta pequeña muchacha todos los olorosos a perros van a andar hoy porque eso no fue bañada buena solo mojarse eso es bañar cuando uno no se echa champú ni jabón se llama bañada de perro a mandarse dios de perro van a andar ustedes muchachitos hay va a haber no arribin pero ellos van a hueler a perro ahí se sienta mejor no te pone cuidado así es que hayan de lío va regando las plantitas los árboles que no se acabe mire a ver que este muchachito está viendo mire que anda haciendo así que aquí estamos en un día mamita a la hora que ve este videito muchísimas gracias gracias por ese lindo cariño incondicional que nos tiene muchas gracias por siempre estar con nosotros en el día a día en la vida cotidiana de la dina blog 503 y su y mi familia muchas gracias mi gente bella por ese lindo cariño que nos tiene incondicional muchas gracias ahí anda buscando buchincha anda mira todo buscando pleito después que se bañan se enloquecen mire todos andan allá pero riving es el culpable porque vos te atreves a mojarlo y van a andar olorosos olorosos a perro van a andar pues si tenían calor usted pero mire mire como busca como un camuchiche con la luna mire mire la luna le va a dar duro a todos los alumnos creo que se deja hasta admito en donde me que trae que hay mire 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 vaya de gente tranquila la luna que es eso a capuchino deja de pelear con la luna capuchino y a capuchino no le gusta el agua ni a dinito a dinito le gusta pero en el río pero aquí en la casa no sí pero aprendió aprendió y mire y mira dinos y anda chú que se me quieren caramar no si te sentís contento con la manche perro riving a vaya es que mire aquí hay un aquí de todos los perros que mira hay algunos que son son parte de riving usted y yo hasta aquí no hay unos que no los puede alcanzar porque estoy sentadita y me ando acomodando estar acostadita con mis patillas con la rutina de mis pequeñas caminaditas pero en otra pero también chequeando el trabajo que hacen usted ya regaron aquí para allá mire ya está regadito de aquí para allá y arregó el cipote lo hace temprano usted mira el sol mire no se ha bajado el sol pero él para salir del compromiso rápido usted rápido anda regando agua de las plantas bebé que sinvergüenza este vino vos este vinito todas las travesuras hace quites no me está enchufando muchachito vaya mire mire cómo se aplasta y después de que andan teniendo queriendo hacer travesuras la babosada hay aquella mira que ya que apartada es mire aquella no se mueve ya pero ya va dino a a chingar la mira ya van todos pero ya es bien apartadita la que sí mire vaya mamita con este vídeo lo vamos a ir despidiendo gracias a usted por siempre estar con nosotros muchísimas gracias se le aprecian mucho gracias por ese cariño incondicional que usted nos brinda a través de su like de su vista y su hermoso comentario cuídense bendiciones gracias a usted